Música Me fui a sacar un certificado para trabajo a la PIB y me quedé detenida Era la ley del arrepentimiento y no sé qué, qué, tantas cosas y me quedé detenida ¿Cuántos años estuvo presa? Cuatro años, nueve meses Mi familia lo mataron y todo, lo opcionaron, todo ¿Quién mató su familia? Este terrorismo, sendero dominoso, por eso estoy acá en Lima, muriendo de hambre, muriendo de frío Mi papá era gobernador, ha sido torturado y nosotros también hemos sido perseguidos porque éramos hijos de un gobernador del distrito Y de esa manera yo he sido desplazado forzadamente a la ciudad de Ica ¿Quién les perseguió a ustedes? A veces Díaz sabía que los senderistas llegaban y nos acusaban que estábamos nosotros de acuerdo con los militares Llegaban los militares, decían que estábamos de acuerdo con los senderistas Yo soy afectado, soy padre de Willy Reto, uno de los martes de Churacay ¿Y qué piensa la Comisión de la Verdad? ¿Qué piensa? Bueno, mejor me reservo porque... ¿Usted sostiene que la gente de Churacay murió en manos de la ejército de la Marina? Del servicio de inteligencia, ¿no? Que estaba en ese instante disfrazado de campesinos Pero si usted no está de acuerdo con la Comisión de la Verdad, ¿por qué viene a apoyarla? ¿Por qué? Porque voy a visitar la parte donde está el manejo de mi hijo y a los martes de Churacay Yo eres, tú eres machiguenga, ¿verdad? Sí, soy machiguenga ¿Qué pasó con ustedes? Nos han afectado los subversivos Han violado a las mujeres que están gestando Le han despansado, le han sacasosí a su hijo así de su barriga A los chiquitos han cortado ¿Y por qué estás aquí apoyando a la Comisión de la Verdad? Es que varias veces ha ido a decirnos que va a haber apoyo, va a haber apoyo Sin embargo, como nosotros no venimos, ¿cuándo va a venir este apoyo? Pasándonos todo el frío en esta ciudad de Lima ¿Han conseguido cosas después del trabajo del ACBR? Por supuesto, hay 11 consejos regionales de reparación En 11 regiones de nuestro país Que Lima no las mira, porque Lima es altanera En San Martín, las organizaciones de afectados junto con otras de derechos humanos De iglesias muchísimas que también están aquí hoy Han conseguido un millón y pico de soles de presupuesto para las víctimas Del gobierno regional Y el presupuesto nacional este año solamente ha dado 40 millones Cuando para arreglar 19 aviones MIG se invierte en 300 millones Entonces, claro, hay que poner las prioridades en su lugar Hemos venido a decirle eso al gobierno Pero también a... Cuando tú escuchas que hay gente que dice Eso es de la cantuta, eran terrucos ¿Tú qué piensas? Mira, yo ahora he aprendido a entenderlos Yo creo que es casi una actitud natural de un ser humano De justificar estos crímenes Para aceptar que se cometieron desde el Estado Creo yo que nadie en su sano juicio Podría permitir o aceptar tener un Estado criminal La única forma de entender estas atrocidades que se cometieron Por parte de los agentes de inteligencia Es decir, justificar que nuestros familiares eran terroristas Sin embargo, a través de los procesos judiciales Se ha demostrado la inocencia de nuestros familiares Pero creo yo que va a ser falta todavía un buen tiempo Para que se aprenda a respetar la memoria y la dignidad de todas las víctimas ¿Tú no crees que fue un error que la mayoría de la CBR Esté conformada por gente de izquierda? Primero que no fue la mayoría, ¿no? O sea, de 12 comisionados Se podría decir que 3 o 4 nítidamente sí eran No, vamos, ya eran como mínimo 7 No, mínimo 7 no 3 o 4 eran de izquierda, ¿no? Nítidamente Ahora, ¿a qué hubiéramos metido también? Esa es otra pregunta Una persona, pues, del corte de, ¿qué? Rosa María Palacios Alguien tipo Vario Vargas Llosa, ¿no? Por ponerte en nombre de alguien de derecha Pero que es consecuente, ¿no? Definitivamente O sea, un liberal Pero faltó, pues No, definitivamente faltó Pero ahí el error no vino de la Comisión Sino vino de Paneagua y de Toledo Roberto Morales Rojas, capitán de la policía Lo mataron el 4 de febrero del 93 Con 16 suboficiales más ¿Y usted por qué ha venido a apoyar a la Comisión de la Verdad? Porque nunca nos habían invitado Y primera vez que nos invitan Nosotros siempre pensábamos que la Comisión de la Verdad Había estado parcializada Y que nunca le había interesado el tema de las Fuerzas Armadas y la Policía Y es ahora que tenemos un poco de acercamiento Y nos damos cuenta De que ellos también nos consideran Que las familias de policías y militares Que combatían el terrorismo Y fueron muertos por elementos subversivos También somos víctimas de terrorismo ¿Qué piensas cuando hay gente que dice Que la Comisión de la Verdad solo apoya a los terroristas? No, yo pienso que podría ser Las personas que piensan así Yo creo que piensan egoístamente Porque yo participo aquí Porque yo sé que la Comisión de la Verdad Apoya así en verdad a todos Es una paz que nos dan ellos Porque nosotros cuando conversamos con ellos Al menos yo estuve ahí Dando mi declaración Sentí una paz Porque me pude desfogar De todo lo que tenía adentro ¿Su nombre cuál es? Nancy Vidal ¿Perdón? Nancy Vidal No, no, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la paz! ¡Viva el chino! ¡Viva la paz! ¡Viva el chino! ¿A usted Fujimori le dio la paz? A nosotros sí. ¿Y usted no acaba de cometer un acto de violencia horrible ahorita? No, joder. ¿Acaban de cometer un acto de violencia espantoso? ¿No se ha dado cuenta? No. ¿Ha interrumpido una ceremonia violentamente? Porque nosotros también tenemos derecho también a defender a nuestro presidente. ¿Violentamente? Violentamente no, señor. Pero ¿y usted acaba de hacerlo violentamente? No, no, no. Violentamente en ningún momento. ¿Ah, no lo ha hecho violentamente? No, no. No ha habido violencia en ese momento. ¿Ah, no? No. Yo me sentiría desanimado si de verdad los Fujimoristas vinieran y nos empezaran a aplaudir, ¿no es cierto? Eso querría decir que no estábamos en la posición democrática y a favor de la reconciliación del país. ¿Cómo concilia usted su posición como ex comisionado con simpatizante, Ollantumala, que está acusado de violación de derechos humanos? Ciertamente yo no voy a estar apoyando a alguien que se considere que es violador de los derechos humanos. Yo apoyo Ollantumala porque lo considero que es inocente de la violación de los derechos humanos. ¿El diario Correo le ha acusado de conflicto de intereses a usted? Sí, bueno, yo creo que el único conflicto de interés es el que tiene Correo con el resto del país y especialmente con las víctimas, ¿no? No encuentro qué otro conflicto de interés. ¿Usted cree que de verdad no hay un conflicto de intereses, digamos, teniendo en cuenta trabajar para el Estado, si sea de honor y a la vez en una ONG relacionada con el tema? Que el IDL haya tenido financiado proyectos sobre reparaciones es totalmente falso, pero así los hubiera, tampoco es un conflicto de interés, porque ahora en el Consejo de Reparaciones tenemos 18 módulos, de los cuales solo dos podemos pagar con el presupuesto nacional. 16 son de pura cooperación. ¿Por qué cree que la mayoría de críticas vienen de la derecha y hay muy pocas de la izquierda? Bueno, no lo sé, pero igualmente ese informe es duro con la izquierda, ¿no? La izquierda no dio el debate suficiente a Sendero Luminoso en su momento. En este tema de la lucha por la verdad y contra la impunidad, el terreno está totalmente zanjado, ¿no? Aquellos que quieren la verdad y aquellos que luchan contra la impunidad y del otro lado aquellos que están o con el Sendero Luminoso o con el Grupo Colina, ¿no? Y lamentablemente es en ese segundo lado en el que está el ministro de Defensa. Día de Defensa